Se considera monitoreo electrónico ya que se instala a la altura de la muñeca o el tobillo y se conecta a otro dispositivo central ubicado en la autoridad encargada del monitoreo que trabaja para monitorear y rastrear los movimientos del imputado o condenado a distancia para asegurar el movimiento de la muñeca. La medida de su respeto a las condiciones y obligaciones que se le imponen en lugar de encarcelarlo y se le adjunta la pulsera que tiene un panel de control móvil similar a un teléfono móvil que el acusado lleva consigo. Incluye una aplicación especial que facilita la labor de los servicios de vigilancia especificando los lugares permitidos o prohibidos para él. A través de él, el propietario de la pulsera puede contactar con los agentes de vigilancia y abrir la pulsera automáticamente mediante una llave diseñada al efecto.